Mi nombre es Jaime Vilayonga y llevo viviendo aquí en Neguri toda la vida y me encanta el barrio donde vivo. Lo mejor de Neguri para mí es la zona, la zona donde vivimos, que tenemos el mar a un metro. Y lo peor de vivir en Neguri, es que no lo encuentro ningún pero, no lo encuentro nada malo. El término este de Neguri, Negurítico, Pijo y demás, a mí no me molesta ni me dice nada. Me llamo Juan de la Sota, todo el mundo me conoce por Yoni. Yo he vivido aquí en Neguri prácticamente toda mi vida. Al principio veraneaba, me acuerdo, hasta el año 68 y el año 68 me vine aquí a vivir hasta ahora. Esta casa que tenemos aquí es de una familia que es muy conocida. Esta casa es una casa de Neguri del siglo XX que representa el máximo esplendor y la mayor pujanza que hubo en su día en Neguri. Bueno, estamos aquí como veis en, bueno, es un estanco, es un kiosco, le llamamos la cantina. Es uno de los establecimientos más míticos de Neguri, ¿no? Este es un establecimiento que todo el mundo en Neguri lo conoce como la cantina. Porque en principio era la cantina de Asun. Lo que pasa que luego desapareció la cantina y ahora llevamos aquí 28 años. Lo mejor es la clientela de toda la vida, que bueno, que no hay problemas y que es una zona tranquila. ¿Qué le falta a Neguri? Un poco más de vida porque al haber poco comercio y al haber tanto a Neguri como a otros barrios, al haber hecho el comercial de Artea, pues ha perjudicado bastante. Yo tengo 40 y pico años y desde que tengo uso de razón yo venía a la antigua cantina, siempre las mismas, que son tres hermanas, van pasando la abuela, las generaciones. La primera noticia es las avenillas. Y saben, si viene una que se ha casado, no, es verdad, es que es un... No, a ver, chicas, no. No, 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 puerta, puerta, puerta. No, a ver, es un barrio tan pequeño... Pero como dicen que somos cosillas. No, a ver, voy a explicar. Es un barrio, pero con buena intención. Es un barrio tan pequeño que familias conocidas son cinco, pero muy grandes, ¿no? Y ellas conocen a todas las personas por su nombre. Y todo el pueblo les conoce por su nombre, a ellas. Y bueno, si viene una persona de fuera, lo saben. Tienen lo suficiente para vivir, porque yo vivo aquí al lado, les llevo a mis hijos andando a la parada. Es calidad de vida. Yo antes iba a Bilbao continuamente. Ahora tenemos el título comercial que está al lado, de Neguri, apenas de nuevo. Y la gente pues dice, pues sí, ¿vives en Neguri? Pues ya, yo ya soy pija. O sea, pero no me has preguntado si mi abuela trabaja una burrada, mi padre... Sí, eres pija. Yo no cambiaría jamás Neguri por nada. De hecho, ha habido hace poco un artículo en el periódico que el mejor nivel de vida está en Neguri. Yo soy Eugenia y ella es María. Y vivimos aquí en Neguri de toda la vida. Nosotros los jóvenes de Neguri venimos aquí, solemos ir a la zona del puerto y de la playa, que es donde están los bares. Para mí lo mejor de Neguri es que es un sitio muy, muy tranquilo. No suele haber mucho vandalismo ni nada de eso. Es un sitio muy tranquilo donde viven muchas familias. Y la gente también es muy educada. Normalmente la gente joven de aquí de Neguri se conoce casi toda. La gente, cuando decimos que somos de Neguri, pues suele reaccionar como que es un sitio pijo y tal. Pero bueno, yo pienso que toda la vida ha sido un sitio donde desde el siglo XIX ha habido mucha burguesía, sobre todo a pesar de las vacaciones. Y es un sitio con un nivel socioeconómico medio alto. Así que, pero eso de pijos, tal, no sé qué, pues para mí es una tontería y sinceramente no le damos mucha importancia. Me llamo Manolo, tengo 21 años. Soy de aquí de Neguri de toda la vida. Estudiante, trabajador, estoy en prácticas. Y pues aquí la gente que vivimos aquí en Neguri, solemos venir aquí a este parque, al obelisco, a pasar las tardes. A echar el tiempo muerto, por así decirlo, y pues eso, con el perrillo. Lo peor a mí me parece cuando hace bueno y tal todos los domingueros. Que se llena, atasco y es infumable, es insoportable eso. La gente que nos llama a los de Neguri, pijos, fachas y todo eso, yo pienso que esa gente no sabe lo que hay aquí, no conoce que se puede ir en un sitio tranquilo y sin molestar a nadie, porque aquí en realidad no molestamos a nadie. La calidad de vida aquí no es mejor o peor por el dinero que tengas, sino por el hecho de tener tranquilidad, de tener paseos, de tener parques, de tener el mar, de todo eso. Eso es calidad de vida, no el dinero como tal. Hay gente que tiene mucho dinero y es infeliz. Y esto no lo cambiaría por nada, donde vivo no lo cambiaría. Yo me llamo Luis, tengo 20 años y desde que nací vivo en Neguri. El término negurítico es un término, creo que suena mucho a tópico, hemos hecho muchas risas todos, nosotros incluidos, y la verdad que hay que tomárselo con humor y hay que reírse, hay que saber reírse uno mismo. Yo Neguri no lo cambiaría por nada. Durante mucho tiempo fue el lugar de residencia de las familias vizcaínas más acomodadas. Enfrente y siempre separada por la ría, la clase trabajadora sentada en la margen izquierda. Hoy Neguri es el testigo mudo del esplendor de un tiempo pasado. Una forma de vida de difícil encaje en el siglo XXI a la que algunos, no obstante, no parecen dispuestos a renunciar. Esto es la avenida Zugazarte, como su nombre indica, Schweitzarte, entre árboles. Aquí las que tengo unos recuerdos maravillosos, yo aquí venía siempre de pequeño con la bici. Aquí es donde pasea, pues la gran mayoría de la gente de Neguri viene a darse unos paseos maravillosos. Ahora mismo, hoy en día, cualquier persona puede acceder a cualquier persona con cierto nivel adquisitivo, puede acceder a cualquier casa de estas. A lo largo de esta avenida Zugazarte, tan maravillosa que tenemos, hay un palacio emblemático y maravilloso que es el Palacio San José. Sigue perteneciendo a una de las familias, digamos, de la burguesía de Neguri. El Palacio San José Rén fue construido en el año 1916 por el arquitecto José Luis Oriol. La construyó como residencia habitual para su familia, con todo lujo de detalles y amoldada un poco a sus preferencias. Y luego la destinó finalmente como residencia de verano. Una de las casas míticas de la zona de aquí en Neguri es, como aquí dice aquí atrás, la casa de la alcaldesa. Una casa también que data de principios del siglo XX, creo que desde el año 1918 más o menos. Yo creo que en mi próxima vida la compraré, yo estoy seguro que sí. Y además yo tengo el sueño, que me encanta soñar, que ahí arriba montaré mi despachito con unas vistas maravillosas al ser antes y tal. Yo creo que el metro cuadrado de Neguri ahora mismo está en 9.000 euros. En Neguri tengo entendido que se ha llegado a pagar hasta 4 millones de euros por una casa. Este es el Real Club Jolaceta, como podéis ver aquí atrás. Bueno, es uno de los sitios míticos de Neguri, ¿no? Es un club social y deportivo. Incluso el atleti de Bilbao llegó a jugar dos o tres temporadas, creo, llegó a jugar aquí en sus partidos, ¿no? Vamos dentro. Y ahora, es que este club es una gozada también, porque puede soltar aquí a los niños, pueden estar también haciendo sus deportes. Mis hijos sí juegan a jugar sobre hierba. Me llamo Marta y para mí Neguri es maravilloso. Me llamo Jaime, yo vivo aquí en Neguri, llevo toda mi vida viviendo aquí en Neguri. Soy socio aquí de Jolaceta, soy profesor de pádel y para mí Neguri es lo mejor. A mí en Neguri me gustaría seguir viviendo toda mi vida. Me gusta todo, me gusta también Bilbao, me gusta todo, me gusta todo, todo, todo lo bueno me gusta.